Quien es su entrenador ya le dio las indicaciones, lo considera un gran romántico y hoy se manda con una gran balada, culpable soy yo, queda en el escenario, Jonathan Sánchez. Mírame fijamente a los ojos y comprueba tú misma que digo La verdad que tú siempre has querido, escuchar de mis labios amor No te engaño al pedirte perdón, de la forma que quieres que diga No me culpes que soy un culpable, culpable soy yo Por haberte tenido olvidada, por dejar que muriera el amor Por haberte negado mi mano, culpable soy yo Culpable soy yo Por haberte tenido olvidada, por dejar que muriera el amor Por haberte negado mi mano, culpable soy yo Culpable soy yo Por haberte tenido olvidada, por dejar que muriera el amor Por haberte negado mi mano, culpable soy yo 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 Y hoyico es el Puma que en esta oportunidad Un representante un cantante de su equipo interpretó Vamos a escuchar a nuestros cuatro entrenadores